Vamos ahora a lo que tiene que ver con Nastasha Bolívar, señores, y toda la controversia alrededor del comunicado que lanzó hoy la organización Miss Nicaragua, que tiene que ver con dejar fuera a Nastasha de todas las actividades públicas de la organización que es dirigida por Karen Celeberti, Siluetas S.A. Yo les preparé un reporte especial de lo que sucede en las redes, de lo que reacciona la gente, tanto los que están a favor y en contra de esta destitución de Miss Nicaragua, Nastasha Bolívar. Veamos. Nicaragua se despertó sin su reina. La organización de Miss Nicaragua quitó la corona a Nastasha Bolívar. En un amplio comunicado difundido este lunes, la organización del certamen de belleza más importante del país dice en una de sus partes. Lamentamos la manipulación causada a muchos seguidores del concurso, a quienes la señorita Bolívar nunca mencionó sobre su decisión de separarse de la organización, mediante documento legal en septiembre de 2013. Por todo lo anterior, la organización Miss Nicaragua, a través de Siluetas S.A., ha decidido que la señorita Bolívar no tendrá ninguna participación en los eventos oficiales de Miss Nicaragua. Le deseamos lo mejor en su carrera, que ahora emprende esperando que su paso por Miss Nicaragua y Miss Universo sirvan para sus experiencias profesionales en el futuro inmediato. Según la organización de Miss Nicaragua, Nastasha ha promovido diferentes perfiles en las redes sociales, en lo que esta organización, su directora y su familia han recibido ataques incluyendo injurias y calumnias, y precisamente en las redes sociales estalló la controversia de ribetes épicos. Hay opiniones para todos los gustos. Comentarios como el de Betty Martínez, me parece una completa grosería por parte de la organización Miss Nicaragua, porque Nastasha nos representó muy dignamente y puso muy en alto el nombre de Nicaragua. El problema es no ser una de las consentidas de la señora Celeberti. En serio, da pena su actitud. Por parte de Wendy Yarela, Jamie opina, más que perfecto, que se entere que no es la mamacita de Tarzán, que se cree, que recuerde que firmó contratos. En tanto, Darwin Francisco escribió, con esto le pagan a Nastasha, que es una reina internacional y que ha puesto el nombre de nuestro país en la cúspide de las más altas distinciones. Arelis Flores escribió, ¡Wow! ¿Entonces la señorita Bolívar es una vil mentirosa y manipuladora? Y Norman Hernández opina, déjenla entregar la corona porque hizo un gran esfuerzo en Moscú. Quieran o no quieran, es la mejor que ha habido. Y así son cientos y cientos de comentarios, unos más subidos de tonos que otros. ¿Quién tiene la razón? Pues seguro usted tendrá un criterio más acertado. Por lo pronto Nastasha ya pasó a la historia, no solo por haber quedado entre las 16 semifinalistas del Miss Universo, sino también por todo este alboroto que ha generado en el país. Para Espectáculos, Carlos Tapia. Nicaragua. Nicaragua would like to be a producer for a television show one day. Está todo el alboroto, Carlos. Ahí está. Algunas, pocas, poquitas opiniones de las montones que hay ahí en las redes sociales. Así es, pocas opiniones. Y quiero también enfatizar en algo, que sí me di cuenta, revisando Twitter y revisando Facebook y revisando todas las redes sociales, la gente quiere que Nastasha corone a la reina. Porque hay un sentimiento que va más allá. Es la Miss que hizo un buen papel. Y son pocos, la verdad, los distractores de Nastasha Bolívar. Pero ya hay una decisión de la organización y yo no creo que se eche para atrás. Yo sí apoyo a Nastasha Bolívar. Yo sí quiero verla en el teatro este 15 de marzo. Porque ella se merece, ella es mi Nicaragua. Pero creo que no la va a ver. Pero todos queremos verla. Por lo que dice la organización. Así es. Y ya no creo que, como dije, la organización se eche para atrás. Ya tomó una decisión buena o mala. No sé. Usted sabrá. Usted tendrá su propio. ¿Tú sabes, cómo sí?